¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars y en esta ocasión para investigar cuáles son los 5 mejores gadgets del juego actualmente esperé hacer este video a comparación de cuando salieron recientemente los gadgets porque quería probarlos, quería mirar un poco cómo se usaban y demás y para mí, y yo creo que para muchos porque les digo, estuve investigando estos son de los 5 mejores gadgets, a lo mejor tú en los comentarios me pones alguna otra opinión pero yo creo que estos, sí o sí, por lo menos alguno tienes que estar de acuerdo así que chicos, vamos a iniciar, no los tengo en orden, pero vamos a iniciar en esta ocasión con Bo vale, con Bo vamos a meternos a una sala en gemas por ejemplo, por poner un ejemplo aquí justamente, y vamos a probar el gadget evidentemente, me pongo un amistoso porque no lo tengo, ¿vale? no lo tengo pero bueno, el gadget de Bo, ¿qué es lo que hace? como saben, el gadget de Bo lo que hace es poner un tótem y te empieza a cargar lo que es la habilidad, ¿vale? la ulti entonces, suele servir mucho en el aspecto de que tú y tu equipo pueden tener la ulti tal vez un poco más rápido que los rivales eso de cierto modo, la verdad es que sí es bastante funcional porque por ejemplo, ahorita yo ya la tengo me he atacado mucho, pongo las minas y ya podemos empezar a hacer más presión me explico entonces, es un buen gadget, yo creo que es de los mejores que hay actualmente en el juego ahorita ya tenemos otra ulti más mira, ya matamos aquí y aquí es donde empezamos a recuperar la partida también si te urge alguna ulti para hacer un contraataque en la partida y demás también suele servir mucho y a partir de aquí, ponemos otra y así yo empiezo a cargarlo otra vez y se va acercando constantemente, miren, y las minas es lo que está haciendo que la partida más o menos vaya decantada para nosotros y aquí podemos seguir todavía eso sí, vida no tiene mucha, ¿vale? no tiene mucha y ya es visible para todos pero les digo, su función y en cuanto a la estrategia es de los mejores incluso porque también no solo es, ojo la triple mina, ojo la triple mina aquí con el Frank no solo eso chicos, sino que aparte de eso le da a los tres, yo creo que si nada más se la cargara a Bo posiblemente no lo metiéramos sinceramente se los digo, sinceramente pero como se la carga a los tres les digo, yo creo que es de las mejores estrategias actualmente en el juego y es una gadget muy, muy buena muy buena así que bueno, la primera que yo considero de las mejores es la de Bo ahora vamos a pasar un momento con la de Primo ¿vale? segundo, no los acomodo en orden de hecho yo pondría en primero la de Primo y es que esta habilidad te puede servir en supervivencia te puede servir en Balón Brawl te puede servir en muchos modos y de distintas maneras vamos a entrar aquí a ver si me sale a ver si me sale lo que planeé hacer pero es que chicos, pónganse a pensar tú vas con el balón viene el enemigo y tú lo lanzas, ¿vale? o sea, tú lo lanzas tú lo lanzas para quitarlo irte y meter el gol me explico o sea, es un muy buen gadget vi otra jugada otra jugada en lo que fue mira, mira es que lo avienta lo avienta y te vas te vas o vas siguiendo a tus compañeros y y lo salvas porque lo quitas lo quitas para que de esa forma él se pueda ir con esa poca de vida que le queda y así mete el gol en Balón Brawl es muy emocional pero también en supervivencia vi una jugada donde estaba el mapa este de la bebida y viene una Bibi con bebida entonces estaba el primo peleando con un león y lo que hace es que agarra la Bibi la avienta y le cae al león y lo mata y él se salva o sea, de verdad es muy buena la gadget de primo vamos a pasar con la siguiente que es Sandy, ¿vale? Sandy Sandy básicamente lo que hace es que se duerme se duerme por un momento y recupera toda la vida esto es muy útil para cuando tienes que hacer una defensa cuando tienes que hacer un ataque tus compañeros están atacando y tú decides dormirte para recuperar toda la vida y hacer ese ataque todavía más fuerte ¿vale? bueno, aquí ya metemos el gol lo meten muy fácil estamos buenos con vos se los recuerdo pero miren por ejemplo por poner un ejemplo bueno aquí ya no se puede vamos a cambiar de modo vamos a cambiar de modo yo creo que aquí sí se podía ver mucho el de primo pero voy a cambiar de modo voy a poner atrapajemas por ejemplo y aquí sí que tal vez lo pueda probar más por ejemplo aquí en gemas tal vez se queda poca vida y tienes las gemas y quieres curarte te curas y así ya aguantas un poco más o sea, es muy funcional así que vamos a intentar probarlo aquí vale ok ahí está mira, por ejemplo aquí por poner un ejemplo se duerme y se cura y ahora sí podemos continuar atacando pues es un gadget de verdad fuerte que puede ayudar mucho al equipo a recuperar tu vida y también en cuestión de defensa sirve para atacar y para defender por ejemplo aquí en gemas como les digo una estrategia de esto puede ser que te quede poca vida pero tengas las gemas y necesitas recuperarte de urgencia lo activas y ya estás al 100 de nuevo porque te cura toda nada más curar una parte tipo la habilidad esta de Shelly tal vez no sería tan buena pero al curarse todo se hace un gadget muy fuerte chicos de verdad muy fuerte bueno mira mira ahí casi me jala casi me jala el genio cuidado vale lo mato lo mato ok vamos a agarrar este mira aquí me detiene pero yo me curo bueno ahí no me salió porque justamente me me tocó decir pero por ejemplo aquí tengo las gemas ya vienen me curo y ya puedo ayudar a mis compañeros a eso me refiero chicos es un gadget muy fuerte la verdad es cierto que tarda ese tiempo sin moverse pero es para que esté balanceado porque si también te podrías mover mientras estás curando ya estaría roto pero no deja de ser un gadget muy bueno ahora vamos a pasar al debit el debit y vamos a poner los balón brawl donde está el balón brawl más abajo o atraco venga atraco vamos a poner nuestro atraco lo que hace el debit básicamente para los que no lo conocen aunque yo creo que a esta altura ya todos los conocen y ahora más es para mencionar cuáles son los mejores es poner la torreta y teletransportarte ella o sea puede servir para escapar puede servir para atacar o sea puede servir para muchas cosas de verdad es un gadget muy fuerte aquí sí que bueno por ejemplo por poner un ejemplo yo voy aquí pongo la torreta y si veo que ya se está a punto de matarme me cambio y empezamos a hacer daño ¿sí? eso en cuestión de ataque ahora en cuestión de defensa puedes hacer lo mismo pero al revés la pones y si ves que en tu caja tus compañeros están teniendo problemas para defenderla pues la utilizas y de esa forma ya cambias si está a la mitad del mapa hasta acá abajo porque sabemos que Bit bueno pues es muy lento Bit es el más lento de todos entonces también llega a ser útil en esas circunstancias otra para supervivencia por ejemplo te están encerrando quieres escapar y escapas básicamente es eso también aquí o sea pero yo creo que en ese aspecto es más útil en supervivencia como tal vale mira me cambio y aquí empezamos a hacer daño ¿lo ven? o podría ponerla a la izquierda entrar a hacer daño y salirme para que me salve o sea es muchas estrategias el gadget de vida en serio chicos está muy bien está muy muy bien vamos a intentar ganar la partida que bueno básicamente ya es que pasa el tiempo porque no nos han hecho nada de daño en la caja evidentemente como les digo pues estoy jugando con bots eso no vamos a salirnos vamos a salirnos tampoco quiero estar aquí simplemente que me vean jugando con bots sino la intención es los gadgets más que nada y el último y que no voy a poder probar como tal va a ser león por el hecho de que no lo tengo vale no lo tengo puedo entrar a la cueva de entrenamiento es verdad pero el gadget no lo puedo utilizar evidentemente porque no lo tengo pero bueno vamos a explicar un poquito lo que es el gadget de león el gadget de león lo que hace es que crea un clon vale crea un clon el cual es cierto que va a morir va a morir con humo de vida pero que tal si haces esto o sea tu te colocas aquí en cualquier arbusto en supervivencia en en balón brown en cualquier modo activas la activas el el clon y activas la ulti y te vas te vas te vas te vas te vas te vas matan al clon y tu atacas me explico o sea es muy útil en ese sentido porque porque incluso el rival va a matar al clon y va a desperdiciar una bala va a tener ya solo dos básicos para combatirte y sabemos que a veces un básico de diferencia puede hacer que ganes ese pvp o lo pierdas entonces es muy buena estrategia el hecho de soltar el gadget salga al clon mata al clon ya desperdiciaron una bala y ahora si llegas tu y matas arriba chicos aquí vamos a dejar este video hemos ya probado lo que para mi y yo creo que para muchos como les digo estuve investigando son los 5 mejores gadgets ya saben que al igual que las habilidades y demás los van a ir cambiando de hecho ya cambiaron el primero que fue el de el de yaki entonces puede que llegue a cambiar alguno otro alguno se pueda poner más fuerte alguno se puede poner más débil etc pero al menos de momento a lo que hay yo considero que estos son los 5 mejores gadgets amigos déjenme en los comentarios todas sus opiniones los estaré leyendo para saber ustedes que opinan respecto a esto cuáles ustedes son sus 5 si coinciden conmigo si no si coinciden en algunos los estaré leyendo de momento es todo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós chau 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 ¡Suscríbete!